no hola mis amigos como están seguimos aquí en anato y les voy a mostrar un poquitico de esto es como pasto, pasto voy a leer por acá si esto es pasto listo yo les voy a mostrar un poquitico de como lo que ellos trajeron para mostrar acá de su parte cultural bueno entonces miren miren qué tal este carro qué hermoso miren lo bien miren lo miren esto fiesta de locos se llama qué tal y miren este fondo ya qué hermoso verdad vamos a mostrar vamos a mostrarles más por aquí entonces peguen miren vamos a dar estas como es como artesanía miren esto miren estos platos tan hermosos miren estas dos esculturas qué bonito verdad y miren esto miren esto guau muy qué tal esa escultura entonces todo esto hace lo que es el stand de pasto pero miren miren no se van a ir miren miren esto qué tal estos muñequitos miren tan hermosa esa muñeca qué hermoso y miren esas máscaras de atrás miren estas mascaritas les voy a mostrar acá ah qué tal esto realmente paso tiene una 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 exposición cultural muy muy pero muy bonitas bueno y entonces ahí les acabo de mostrar un poco lo que es la cultura de pasto digamos referente a lo que trajeron para para exponer